A todos los que vinieron, agradecer que estén acá, hace mucho calor, se molestaron, pero más que nada les quiero decir a los chicos de primera que sientan que esto es acompañarlos a ustedes en lo que va a ser a partir del sábado una nueva aventura para nosotros, algo emocionante, algo único, como lo venía diciendo, y quiero que lo disfruten ustedes más que nadie. Un poquito de lo que pasó el año pasado fue, a mi criterio, el mejor año a nivel deportivo de lo que es la primera de la Salle. Por allá, por enero, nos pusimos de acuerdo rápidamente con Juan Carlos en seguir trabajando juntos, después de un año de transición que había sido el 2012, un año en el cual teníamos que conocernos todos y encarar algo a mediano plazo, no siempre a tan corto plazo como veníamos haciendo con otros técnicos. Con el plantel que se venía jugando en el 2012, más algunos que volvieron a su club, se armó un equipo que ya no es noticia, gracias a Dios, porque se hizo una campaña extraordinaria, se ganaron partidos impresionantes y teóricamente después del semestre que se hace, generalmente un club baja un poco los decibeles y hace una mitad de tabla y demás. No, al contrario, se hizo una jornada histórica en la cancha de Unión, donde se metieron más de 4.000 personas, donde vino mucha gente de San Justo, donde todos nosotros nos pudimos reunir, donde me contaban algo muy lindo, que en la tribuna de Unión se encontraba mucha gente que las decía mucho y no se veía, y se encontraron gracias a la Salle, y eso la verdad que es algo emocionante. También hay algo que no quiero dejar de decir, todo lo que vimos el año pasado nos dio pie también para pensar algo muy lindo para encarar en cuanto a lo que es inferiores. Con Bertolini, con Carnevale, que van a coordinar todo lo que es la parte de inferiores mayores y menores, armamos un muy buen equipo de trabajo que ya está trabajando para encarar lo que va a ser el año con una mayor seriedad, con una mayor organización en cuanto a lo que es las categorías de inferiores. Que por ahí puede llegar a ser un punto flaco que teníamos hasta el año pasado, a partir de este año es uno de los objetivos principales del club. Después todo lo que ya conocen, estos chicos lo que hicieron fue algo realmente heroico, fue algo espectacular, fue algo único. Son chicos todos del club, por eso también se priorizó mantener la base de este equipo. No trajimos ningún refuerzo, salvo el Bipi Sarchi, que no es un refuerzo porque venció el préstamo en Colón de San Justi y volvió a su club. Es decir que no fue alguien que fuimos a buscar para jugar el torneo del interior, sino que se suma. El premio es lo que hicimos ahora a ustedes chicos, que se lo ganaron. Les estamos dando algo que a ustedes les pertenece y que estamos muy seguros que después, como salgan los partidos o no, que estamos muy seguros de que van a dejar todo dentro de la cancha para representarnos de la mejor manera posible. Y ya les digo gracias porque ya lo doy por descontado eso. En serio. Y como para ir terminando lo que voy a decir yo, quiero decir que también hubo una persona responsable que es muy importante para todos nosotros, que fue la que nos guió el camino, la que nos dio otro sentido de la responsabilidad dentro del grupo y dentro de lo que es el trabajo y de la persona de la cual todos los días se aprende algo. Así que ahora le voy a pasar la pelota a Juanca. La verdad, muy importante para todos nosotros. Buenas noches. Le agradezco a todos los que están aquí en este momento en la inauguración de un nuevo torneo que se va a jugar ahora a partir del día 25. Se ha trabajado muy bien a partir del 23 de diciembre. Casi no hubo vacaciones para la mayoría de los jugadores, salvo algunos que pidieron unos días de permiso. y se reintegraron al día 13. El equipo está preparado físicamente a la orden de Jandor, que es un gran preparador físico. Y hemos trabajado como para empezar este torneo con lo mejor que se puede hacer y tener posibilidades de pasar a la segunda ronda. Yo creo que el mérito... He aprendido de pibe que siempre es de los jugadores. En una época me tocó jugar muchos años acá en la Argentina y fuera del país. Y hoy ya uno no puede jugar. Y entonces, para mí siempre es el mérito de los jugadores. Uno puede decirle cuál es el camino, pero el camino lo recorren los jugadores. Así que estoy muy agradecido al dirigente de la Salle, que se hayan fijado en mí. Y agradecerle de corazón de poder continuar trabajando para darle un proyecto por lo menos de tres años, como lo habíamos hablado un día con Lucas, allá por enero del 2012. Y como somos de palabra, acá estamos. Así que espero lo mejor para este grupo, porque se lo merece un gran premio por el trabajo realizado en el año 2003. Muchas gracias. Me parece que es el turno del Capitán. Antes le quiero agradecer, si me permitís, Lucas, la presencia de dos personas muy importantes, no solamente desde el punto de vista institucional, sino también como personas, digamos, como abren las puertas para poder desarrollar este deporte que, en cierta forma, es amateur. No hay que olvidar esto. En Liga Santa Fecina de Fútbol, en su mayoría, en un 90% es amateur. Y se trata de generar, digamos, el deporte como inclusión, como política de Estado. Mucho tiene que ver la persona que está aquí a mi lado, que es también la Sallano. Este, que él mismo quiso participar, gestionando, generando muchas puertas, que seguramente lo vamos a tener y vamos a contar en este año, tan importante para la Salle, que es el vicegobernador. Y quiero un aplauso también de todas las familias de la Sallana, el vicegobernador, por que estén. Y también la presencia del presidente de la Liga Santa Fecina, que esto es importantísimo, porque está al nivel, es la representante de una institución prestigiosa, y está al nivel de esto, estar en esta presentación, Carlito Alanzaro, un amigo, así que también un aplauso para él. Seguimos, Lucas, digamos, con la Capitanía, y luego unas palabras del vicegobernador. Bueno, buenas noches para todos. No me sorprende ver la gente que veo acá, porque es la misma gente que nos acompañó, no solo todo el año glorioso que tuvimos en el 2013, sino padres, compañeros, familiares, amigos, novias de todos, así que muchas gracias por estar presentes en otro acto de algo que logramos nosotros mismos, que es lo que es el club del Colegio de la Salle. Del lado del jugador, lo que les puedo decir a todos, que, bueno, lo que me tocó vivir este año que pasó, y lo que estamos viviendo ahora en esta pretemporada, no solo es algo único y algo histórico para el club, sino también considero que es algo único histórico para todo lo que estamos acá presentes como jugadores. Varios chicos tuvieron la oportunidad de estar en otro nivel, en otros clubes o en otras categorías, pero a nivel de la Salle es lo más grande que se logró para cada uno y para la historia del club. Varios de los que estamos acá hemos pasado por muchas cosas con la Salle, principalmente, bueno, los más grandes. Nos tocó estar en momentos feos, duros, en los cuales transitábamos por la B, gracias a Dios logramos un ascenso muy ansiado y muy preparado, y en el cual todos lo queríamos lograr, que fue en el 2008, y después de ese ascenso creo que la Salle ya se comprometió con lo que es la primera, todos se comprometieron en lograr formar un equipo que si bien los técnicos pasaban y no sé por qué no lograron quedarse más de seis meses o un año en el club, el grupo se mantenía, la idea de juego se mantenía, éramos un equipo que le jugábamos de igual a cualquiera, en cualquier cancha, y bueno, tuvimos nuestro resultado, conseguimos logro a nivel partido bastante importante, le ganamos a todos los grandes, tengo muchos compañeros de otros clubes que venían siempre y nos decían, jugar a la Salle es siempre difícil, pero bueno, siempre nos terminaba faltando un poquito y transitábamos por la mitad de tabla. Desde que llegó Juanca, bueno, si bien el primer año los resultados, en cuanto a los puntos no fueron lo mejor posible, se empezó a notar un cambio, otro punto de vista en cuanto al compromiso de los jugadores, y de él mismo con nosotros, pues adecuó a un montón, perdón, a un montón de cosas, y bueno, gracias a Dios en el 2013 logramos algo que, como vuelvo a repetir, es único, histórico, y bueno, seguimos disfrutándolo, y hoy desde el punto de vista de encarar otro torneo, que bueno, es nuevo para lo que es la Salle, pero esperemos que estemos a la altura, no tengo dudas de que vamos a estar a la altura, para eso nos preparamos, para pasar la primera rueda y ver con qué nos encontramos, partido a partido, y bueno, estamos acá, estamos con todas las pilas, y encaramos el partido del sábado como si fuera una final, como todas las que jugamos en el 2013 antes de salir campeones. Eso es todo. Bueno, buenas noches, primero decirles que en nombre del gobierno de la provincia de Santa Fe estamos muy contentos de lo que está pasando en el club de la Salle, decirles que en realidad voy a hablar en nombre mío y también de Carlos Isparraguirre, que es el responsable de deporte en la provincia de Santa Fe, que se ha involucrado permanentemente en esto también de acercar las inquietudes de los clubes, y que como yo venimos del colegio de la Salle. En el caso de Iparraguirre, técnico del fútbol mayor de la Salle, una cosa que realmente nadie sabe, y yo tengo la obligación de visibilizar equipos donde jugaron Pesombe, Siascua, Pisi, que han marcado parte de la historia deportiva de Santa Fe, y fuera de la provincia de Santa Fe. En realidad tuvo la virtud de decirle a Pisi que no dejara el fútbol, que no siguiera otra cosa, y también tuvo la capacidad de decirme a mí, que yo era cuatro, que me dedicara a otra cosa que no me dedicara al fútbol, cosa que también uno lo valoró. Más que el Chico de Rodríguez, marcando la punta. Pero, no, la verdad que decirles que es un motivo de orgullo, de alegría, que hoy haya un club como la Salle, que esté asumiendo este nuevo desafío deportivo, un desafío que en realidad tiene que ver con el esfuerzo de los dirigentes. Es decir, recién decíamos en la radio de que no siempre se valora el tiempo y el esfuerzo de cantidades de dirigentes de clubes que realizan una actividad socialmente importante. Y rescataba un concepto de director técnico que tiene que ver con hacer las cosas bien. Lo escuchaba recién en la radio, decía tenemos que hacer las cosas bien. Parece que este es un valor que hay que rescatar, que tiene que ver con elementos, con insumos que después nos sirven para la vida. El deporte, después, cuando uno crece, cuando uno se encuentra con situaciones particulares que hacen el desempeño de cada uno, uno se da cuenta en qué medida fue tan importante el fútbol, en qué medida fue tan importante estos conceptos que están en algún lugar. Más que conceptos, tienen que ver con una práctica que sale solo, que tiene que ver con lo colectivo, que tiene que ver con respetar las reglas de juego, que tiene que ver con jugar bien, no solamente esperar el resultado. Por eso, cada vez que se asumen desafíos desde los deportivos, como el que asume Indrasayo y presentando su nueva camiseta, debe ser apoyado en el lugar justo por parte del Estado. Por eso, simplemente felicitarlos, decirles que ojalá tengan la mayor suerte posible y que además se hagan cargo de la construcción de símbolos que siempre se han expresado desde este club y como decía recién, que a la provincia le interesa rescatar. Muchas gracias. Por último, le queremos agradecer nuevamente la presencia a un amigo de todos los equipos de la Liga, que es el presidente de la Liga de la Comisión. Una cosita que por ahí nos faltó decir, que no se lo quiero decir a ustedes porque ustedes siempre están. Es para la gente que hoy no está acá, decirles que el sábado a las 17 horas que os esperamos a todos en Cabaña, necesitamos llenar Cabaña, necesitamos que vayan todos a ver esto que es algo histórico y también convocar a toda la gente que quiera trabajar con nosotros porque si bien, como decía Matías, pasamos muchos momentos malos a nivel institucional, la cosa se pudo revertir y gracias a Dios estamos pasando un muy buen momento, pero mantener esto implica un trabajo con mucha más responsabilidad, con mucho más sacrificio y con mucho más trabajo precisamente. Entonces, lo que les pido a los padres, lo que les pido a los hinchas de la Salle es que nos acompañen a los dirigentes, que si bien le dedicamos el tiempo y demás, también necesitamos que nos den una mano en un montón de cosas. Las cosas que nos tienen que dar la mano, se las contamos los martes a las 9 de la noche, que son un montón. Por eso, los convoco a todos para que nos vengan a dar una mano, para que trabajemos juntos y también en este 2014 voy a llamar a la unidad de todas las disciplinas de la Salle, como el Jockey, como el Rugby, para que vayan a ver el fútbol, para que nosotros también desde el fútbol apoyemos también en las disciplinas y para que empecemos a trabajar juntos con un la Salle que tiene que ser el tercer club de Santa Fe. Nada más. Saludos, gracias por venir. Siempre nos apoyamos en todo esto, así que algo para decirle a la gente de la Salle. Bueno, buenas noches. Primero agradecerle la invitación a la familia de la Salle. Y cuando es de la familia hablo de los dirigentes, de los jugadores, de los familiares, de todos los que acompañan, a los periodistas que siempre están los periodistas acompañándonos y en gran cantidad. No menos vamos a dejar de agradecerle a Jorge y a Carlos la presencia, que realmente cada vez que los necesitamos, los tenemos, no solo en las presentaciones, sino en las reuniones, y que están siendo tan importantes en esta vida del fútbol amateur y del deporte amateur en general. Felicitarlo por esto, no es algo que se da todos los días, como decía Lucas, es la primera vez que un colegio va a estar jugando una instancia como esta, un torneo del interior, el argentino C, un torneo que ha cambiado totalmente, que tiene un formato nuevo y atractivo, porque son tantos los equipos que están en el argentino B, que este torneo pasó a ser muy atractivo, un torneo que se va a jugar en muchísimas zonas, que tienen cerca de 400 equipos, donde van a clasificar después 240, van a quedar 120 y después 60, para que queden 30 ascendidos. O sea que una vez que se pasó la zona clasificatoria, va a haber tres instancias para poder ascender. Antes había para llegar, se ven, acordaron los periodistas, para llegar a una posibilidad de ascenso, había que clasificar y después jugar como 8 o 9 instancias más. Entonces, se va a poner muy lindo. Hay muchas posibilidades de estar en la segunda fase, porque hay muchas zonas que clasifican hasta tres equipos, además nosotros tenemos muy depositadas las esperanzas, los dos equipos de Santa Fe, en Santa Fe Fútbol y en La Salle, que hagan un buen papel, que lo sepan aprovechar, que lo disfruten, que los jugadores del año pasado vivieron un año de fiesta, de fiesta en lo deportivo, que lograron salir campeones, pero si a mí me hablan de un broche que fue no solo para los jugadores de La Salle, sino que fue para la liga, para el fútbol de Santa Fe, fue ese día que jugamos en la cancha de unión, por la cantidad de gente que lograron llevar, que llevaron ustedes, que hicieron que la gente vaya a alentarlo a ustedes, que vayan a alentarlo también a San Cristino, pero fue un broche, una finalización de año para nosotros, un deportivo excelente, así que bueno, a meterles, Juan Carlos sabemos cómo los tenés cortitos, así que en eso no hay duda, que estarán todos laburando un montón, para lograrlo mejor en este torneo, de parte nuestra, de la liga, acompañarlos, están en los momentos que sea necesario estar, y bueno, disfrútenlos, porque estos momentos no son los que uno tiene siempre en el fútbol, siempre se dice, y se lo decimos a los dirigentes, que ahí está César, que él va a estar comprometido cuando vayan pasando las instancias, en tener que correr un poquito más, que los momentos gratos en el fútbol no son los que uno tiene mayoritariamente, y ustedes pasaron un año fantástico, así que bueno, les deseo lo mejor, un 2014 bárbaro para todos, no solamente para los fallanos, sino para todos, y bueno, agradecerles nuevamente la invitación a todos. Bueno gente, llegó el momento para lo que vinieron a conocer, ella es la nueva, ella es la que nos va a representar, así que Nicolás Iparraguirre, y Nicolás Bianco, el goleador, el aplauso por favor, para la nueva camiseta de la Salle, con esta camiseta vamos a representar al club, esta es la camiseta que vamos a llevar a todos lados, dése vuelta por favor, muchas gracias a Rodrigo, y nos vemos ahora.